¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Bienvenidos al segundo episodio, segundo capítulo, segundo vídeo de esta serie Analizando ataques de suscriptores Esta vez, darle las gracias a Luis por pasarme la partida Está, en este caso, en bronce 2 Así que, nada, vamos a darle caña a el tirón Va a ser un vídeo bastante, bastante largo Así que, bueno, si os molan este tipo de vídeos, este tipo de series, etc, etc Ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este vídeo y saber que realmente os gusta esta serie Y si os gusta el canal en general, el contenido del canal de R6 Os animo a que os suscribáis, que es totalmente gratis Y como digo, a mí, la verdad, que me ayudáis bastante Así que, chavales, yo no me voy a entender más Vamos a darle caña, en este caso, creo que ya lo he dicho Pero agradecerle a Luis por pasarme la partida de verdad Como digo, tenemos partida, en este caso, ranked en tres mapas Que parece ser que se va a jugar en un Clubhouse O sería lo, bueno, sería lo, lo, lo normal Básicamente Así que veremos sobre qué mapa Jugamos efectivamente el mapa de Clubhouse El equipo atacante, el equipo de Luis Banea el mapa que estaba en el medio Y el equipo Defensor banea el mapa de Parque de Atracciones Creo que era Parque de Atracciones, Villa y Clubhouse, ¿no? Villa lo ha baneado el equipo de Luis Buen van, amigo y amiga Así que nada, vamos a pasar directamente con el tema de baneos A ver qué personaje atacante banea En este caso, el equipo Defensor Pues bueno, lógicamente esto no recomiendo que lo hagáis Por supuesto, si queréis Bueno, si realmente suda la polla la partida O suda la polla la ranked Pues por supuesto, hacerlo, ¿no? Pero si ya, que os dan la oportunidad De poder banear a uno para ahora atacante Pues hacerlo, aunque sea uno random ¿No? Como en este caso, el equipo de Luis Que banea a Maverick A ver, Maverick no es la mejor opción ¿Vale? ¿Por qué? No es la mejor opción Maverick Porque ya que ellos no te han baneado Un Thatcher No te han baneado absolutamente nada A ver, si lo mires por ahí Sí que es cierto que si realmente lo miras Vale, no me han baneado a Thatcher Realmente voy a utilizarlo Y no me hace falta utilizar un Maverick Por eso lo baneo Para que luego el equipo Defensor Cuando a mí me toque defender No tenga a Maverick ¿No? Para abrir trampillas Para abrir refuerzos, etcétera, etcétera Así que por ese lado Sí que tengo que decir que lo veo bien Eso sí No te han baneado a Thatcher Bueno ¿Para qué baneas a Maverick? Bueno, no lo vas a utilizar Veo bien que lo banees Veo bien que lo banees Así que buen ban En este caso por parte del equipo de Luis La verdad que está bastante, bastante nice Y gente Vamos a darle caña a la partida Yo la verdad que vengo bastante, bastante Bueno, con ganas, ¿no? De darle caña al temario Porque sinceramente, como digo Llevaba tiempo Llevaba tiempo sin grabar Sin volver a grabar Esta serie Que la verdad que me gusta bastante Ya sabéis que estamos Como bien he comentado En la introducción del vídeo En el segundo capítulo En el segundo vídeo Esto es una serie que hemos hecho Analizando errores de suscriptores Que analizamos tanto el ataque Como la defensa Todo en general Luego tenemos otra serie Que es muy parecida A la que he comentado Que es analizando Defensas de suscriptores Nos centramos en la defensa Y en este caso Para esta temporada Crystal Ward Nos centramos en los ataques Analizando ataques de suscriptores Que si, bueno Que si queréis mandarme Alguna que otra partida Lo tenéis abajo En la descripción Mi correo Para que me mandéis partidas En cualquier rango Da igual El rango que sea Y solamente tenéis que grabar La partida Mandármela Por supuesto que empiece En ataque Que sea ranked Y que me digáis Vuestro rango Así que si me queréis Mandar una partida Y queréis que os analice Oye Adelante Tenéis ahí abajo El correo Arácula de Cristina Así que amigos y amigas Comienza Ahora si que si La partida Comienza ahora si que si Este Bueno Esta partida En el mapa de Clubhouse Que bajo mi punto de vista Para mi Es el mapa que más me gusta Y que más me gusta jugar Tanto atacar Como defender ¿Por qué? Porque siempre para atacar En este mapa Es muy necesario Un Evanna Un Thatcher Un Maverick Es muy necesario Tanto en el punto de Arriba En los puntos de Arriba Como en los puntos de Arriba Es muy necesario Un Breacher En este mapa 100% Tienes que tener un Breacher En cualquier mapa Pero en este mapa 150% Así que Aquí no hay que fallar Aquí hay que llevar Incluso dos ¿Vale? ¿Por qué? Porque Recomiendo llevar Dos En este caso Breachers Para atacar La zona de Minero CCTV Bueno Muy sencillo ¿Por qué? Porque el Zermite Vamos a poner que hay un Zermite En mi equipo El Zermite va a ir a abrir El Breach este Las dos paredes Que hay aquí arriba ¿Vale? Y La Ivana Que es La que está ahora mismo Como operador seleccionado Va a ir a abrir Garaje Tanto La esquina derecha Para poder ver Gran parte O una de las partes De pasarela ¿Vale? Y poder cortar rotaciones Y también Abrir abajo En garaje Y poder tomar Garaje Más fácilmente Ya que es una zona Muy pero que muy importante La setup A ver Teniendo en cuenta Que hay un Amaro Un Bleach Y tal No me convence No me convence Si que Te puedo Bueno Te puedo Te puedo aceptar Una Osa Te puedo aceptar Una Ivana Te puedo aceptar Un Zacher Pero un Amaro Y un Bleach Aquí No tiene mucho sentido Las cosas como son ¿Por qué? Porque es mucho mejor Pillarte en este caso Por un Bleach Que acaba de morir A saber De dónde Y por qué Es mejor pillarte Un Sledge O alguien con granadas Para que tú Puedas matar fácilmente A la persona Que esté en CCTV O lo que sea Antes que pillarte Un Bleach Que no vas a poder hacer Prácticamente nada con él Y no vas a sacarle Ese provecho Que el operador tiene ¿Vale? Aquí básicamente nada Ha tenido Una ronda Bastante Bastante X del equipo atacante La verdad No han jugado juntos Han jugado muy Separados Descoordinados Es la palabra Y es por eso Por lo Por lo que han perdido La ronda como tal La Ivana no ha hecho Su trabajo El Thatcher no ha hecho Su trabajo El Bleach ha muerto A primera de cambio Y una ronda muy loca Una ronda muy loca Una ronda que la verdad Que hay que pasar rápido Y que tenéis que evitar ¿Por qué? Porque la organización En este juego Es súper importante El ir Y cumplir Tu rol Como personaje Voy a ser muy pesado En esta serie Pero es que es lo que Tienes que hacer Si te pillas un Thatcher Es para hacer Lo que todos sabemos Que es quitar Baterías Es quitar Kite Es quitar Cualquier dispositivo Electrónico Que pueda Perjudicar En este caso Perdón Que no sé hablar Perjudicar A tus compañeros A los atacantes En una ronda Normal y corriente Principalmente Te pillas un Thatcher Para abrir El bridge Para abrir Las dos paredes Que tenías que abrir Por supuesto Del tirón Si es una Ivana solo Pues una Ivana La Ivana tiene que ir A las dos paredes Del tirón ¿Vale? Pues en este caso El Thatcher va atrás ¿No? Va directamente con ella ¿Vale? Entonces La verdad que la anterior ronda Ha sido súper loca Ha sido súper loca Mejor olvidar Porque sinceramente No os aconsejo Que juguéis así Con esa discordiación Con Bueno Con ese Con ese Bueno Con ese juego ¿No? De que cada uno A su bola Cada uno hace lo que quiere A pesar del operador Que se haya pillado Es como si por ejemplo Una Ivana Es un support Tiene que hacer una cosa Y actúa como un ass Como un fragger Bueno No estás jugando al juego Para eso Vete a un Call of Duty Y Pues bueno Juegas pues como quieres Realmente ¿No? Pero en este juego No En este juego Es necesario jugar Como el operador te dice ¿Vale? Jugar Bueno Como el operador Que te hayas pillado Porque cada personaje Sirve para algo Diferente Así que Aquí lo tenemos Van para la zona de abajo A ver Iku no me parece mal pick Amaru sí O sea A ver Aquí el único mal pick Que me parece Yo diría que es Amaru ¿Vale? Y lo cambiaría por un Zermet ¿Por qué? Lo cambiaría por un Zermet Porque Aquí hay muchas zonas Que abrir ¿Vale? Aquí hay muchas zonas Que abrir Las trampillas En este caso Se las he dejado Para Ivana Pero no Porque van Para la zona de gimnasio Me pensaba que van Para la zona de taquillas Porque es lo típico Que se suele hacer Pero no Han ido para la zona de gimnasio Y a lo mejor A lo mejor Aquí una Una Maru Te la puedo comprar Zofía Muere A primera de cambio Esto es un error Súper grande ¿Vale? Diría que Comparando con la partida Que comentamos El otro día Que subí al canal ¿No? Del primer vídeo Analizando ataques De suscriptores Diría que esta es la más loca Comparándola con la otra Y con la que más Descoordinación Estoy viendo Así que es cierto Que aquí vamos a ver Fallos muy Semejantes A los del otro vídeo Porque son rangos Muy igualados Son rangos Muy iguales ¿No? En este caso Esta persona Luis Está en bronce 2 El primer vídeo Lo empezamos en cobre Y como digo El nivel va a estar Bastante Bastante Asemejado Con el que estuvemos viendo Pues hace una semana Que fue cuando subí el vídeo ¿No? El error brutal Que he visto por parte De la Sofía Y por parte de la Evana Es que mueren las primeras Cuando tienen que morir Las últimas ¿Por qué? Porque la Evana Tiene muchísima utilidad Tiene flashes Tiene su habilidad Que la puede utilizar Para abrir Una pared reforzada Cosa que no puede hacer Ni Amaru Ni Osa Ni Iku Ni Sofía En este caso Y Sofía Tiene una habilidad Con muchísima utilidad 2 Granadas aturdidoras Y 2 No sé por qué He hecho 3 2 Granadas explosivas Con las cuales Puedes quitar Bueno Utilidad defensora Etcétera Entonces Han muerto Los dos operadores Más importantes De Starland ¿Por qué? Porque son los que Más utilidad tienen Y son los últimos Que tienen que morir Realmente ¿No? Una Evana Cuando ya ha hecho su misión Y ya ha utilizado Toda la utilidad Que ella tiene Da igual que muera Este boss Que está haciendo La Amaru Bastante risky Por su parte ¿Por qué? Porque está jugando Super individual Sí Se ha cargado a una persona Pero no está jugando En equipo No está jugando Con sus compañeros Y está jugando A su puta bola Esto por supuesto No tiene que ser así Y muchos de vosotros me diréis Pablo pues mira Es que yo estoy en este rango Yo estoy en un rango muy bajo Y aunque yo juegue bien O lo que sea Mis compañeros juegan A su puta bola Como está pasando a continuación Sí Pero tú tienes que hacer tu labor Tú tienes que hacer lo que Sabes lo que te quiero decir Lo que tu personaje te pide Si luego llega Alfonso 99 Y con la Amaru Se pega a bros Y muere El primero La ha cagado él Es muy frustrante Pero así es el solo go Es una mierda ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú Encima no hablan Encima no hablan Entonces claro No hay comunicación Cada uno va a su puta bola Pero lo importante Es hacer lo que Tu personaje te pide Y hacer tu labor Como operador Y como atacante En este caso La Amaru Se ha pegado Un puseo Pues mira Que salga lo que salga A ver si me toca la lotería Y bueno Ha tenido suerte Ha tenido suerte Y se la ha sacado Pero es que eso es suerte Es que así no se juega este juego Lo comenté en el anterior vídeo Son fallos muy similares Son fallos muy Pues como digo Muy iguales ¿Vale? Que vamos a ver En este vídeo Y en el anterior Y también te digo una cosa Esto no lo había visto Pero creo que mi amigo Luis Está jugando con tecla y ratón Luis A ver Yo no te quiero faltar al respeto La verdad Pero si esto es así A ver Un poquito vergonzoso Me parece Oye Que Vosotros me decís Oye Pablo Tal Porque creo que esto es Es play ¿Verdad? Ah no Esto creo que no es play O si es play Vamos a ver Yo a lo mejor me estoy equivocando Yo estoy comentando la partida Y tal Ah pues parece ser que no es Que no es play ¿Eh? A lo mejor no es play Y yo me estoy calentando aquí Yo ya iba a poner verdad Luis Luis amigo Perdóname Estoy mal de la olla Perdón Pero bueno Básicamente Es que te lo digo Como la gran mayoría 6 de play Porque hay mucha gente Que juega en consolas ¿Vale? Yo digo Vale Estoy viendo La silueta del teclado ¿Sabes lo que te Lo que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Del ratón En este caso Y yo digo A ver Espérate Que Luis Se me ha puesto a jugar Con teclado y ratón En consola Y lo voy a poner Lo voy a tener que poner verde Porque me parece Vamos Me parece bochornoso La verdad Vete para PC No sé Que te diga Pero bueno Lo que iba comentando El solo cojo es una mierda Por eso La verdad Cada uno Si tienes mala suerte Tanto en bronce Como en diamante Si tienes mala suerte Te va a tocar a un equipo Que vaya a su puta bola Y que haga lo que le salga De la polla Pero claro Si tú también tomas ese rol Si que la partida No se va a ganar Y si se gana Es por suerte No por skill No por saber jugar Porque lo que ha hecho El Amaru No es saber jugar Lo que ha hecho El Amaru Es tener suerte Es diferente ¿Sabes? Son diferentes conceptos Que en este caso Pues suelen pasar En una ronda Normal y corriente De R6 ¿Sabéis? Pero así no hay que jugar Para eso Repito Te vas a un battle Al battle Que va a salir El 2042 Te vas al nuevo Call of Y te diviertas ahí Todo lo que tú quieras Pero este juego No es así Este juego hay que tomárselo Con calma Cada uno tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y en este caso Laiku Que tiene que hacer Pues intentar romper O identificar En este caso Sponteándoselo y tal Como bien está haciendo ahí Efectivamente Sponteándoselo A la Ivana y tal Y claro Pero es que El Luis No tiene la culpa De que tenga Al señor Fisco Wasbannet Que el pobre No pega un palo al agua ¿Sabes lo que te quiero decir? Y el pobre Se pilla siempre a Amaru Y es una putísima mierda ¿Por qué? Porque Es como bien he comentado antes Antes de pillarte a Amaru Te puedes pillar cualquier personaje Del juego Que va a ser mejor que Amaru ¿Por qué? Porque Amaru no tiene utilidad ninguna Sin embargo Un back tiene utilidad Sin embargo Un sledge Tiene utilidad Sin embargo Fuce tiene una utilidad Sin embargo Finka tiene una utilidad Finka tiene granadas Finka tiene flashes Finka tiene un boost En este caso Para el equipo en general Y cualquier personaje Diría que hace más Que Amaru Entonces la última opción Como operador Que tenéis que elegir Es Amaru Porque Amaru Tiene una habilidad de mierda Amaru No sirve para nada Y Amaru Es tener suerte Su habilidad Es así ¿Vale? Entonces Básicamente es esto Si tienes la mala suerte Que te toca Por su compañero así Pues es mala suerte Así es el solo Q Amigos Es lo que hay ¿Vale? Pero bueno ¿Qué se tiene que hacer aquí? Pues bueno Intentar romper Intentar romper En este caso A cargas Las baterías De Bandit E intentar abrir Alguna que otra Para ir reforzada Por parte de la Ivana Que no he visto En ningún momento todavía Han pasado Ya casi Tres rondas Las tres rondas De ataque Y yo que quieres Que te diga Sinceramente No he visto No he visto No he visto Una pared reforzada Que sea abierta Por Ivana Perdona De verdad Lo siento Me parece Una persona Que o no sabe Utilizar al personaje O se lo pone Porque le sale De la polla Y dice Vale A mi me gusta De la arma Yo voy a disfrutar Con ella Perdona Pero así No se juega Este juego Lo vuelvo a repetir Es absurdo Para eso no lo juegues O ponte un personaje Como es Amaru O ponte un personaje Como es Yo que sé Alguno de ese estilo Pero Luis Hijo Has tenido mala suerte Te ha tocado Un equipo de mierda Luis Es lo que hay La verdad Es lo que hay Y esto es lo que tiene El solo Q Vale El push que has hecho Por Alemania No es malo Te has llevado a una persona Está bien Le has hecho a refraje A tu compañero Está muy bien Ese push por Alemania Una vez Ya has dado Toda la información Una vez Ya ves Que tu equipo Está puseando Por otro sitio Y dices Vale Me voy a dropear Por Alemania A ver que se puede hacer Y a ver si pillo Algún Algún defensor Por la espalda Y consigo fraguearme Alguna que otra No está mal Esa decisión Esa decisión Es bastante correcta La verdad Pero claro Es complicado Ganar una ronda Donde tienes un breacher Que no ha abierto En tres rondas Que llevamos de ataque Ni una sola Para ir reforzada Que muere Cada dos por tres Muere Sin utilizar Ni una sola flash Y ni un solo X carios Por parte de la Ivana Que te diga No puedes hacer nada No se gana una partida así Sabéis Y vas en solo Q No se gana una partida así No vas a ganar una partida así Aunque te hagas 15-20 kills ¿Por qué? Porque si la ganas Es por suerte Ya está Es tan simple como eso Gente la verdad Pero oye Bueno Es lo que hay ¿no? Es lo que hay la verdad Luis ha tenido mala suerte Oye pues mira Es lo que tiene No pausa defensa A ver Yo en defensa La verdad que no me quiero Calentar mucho la cabeza Sinceramente A ver Sinceramente Si que es cierto Que quiero ver Como va a atacar El equipo atacante ¿Vale? Porque es lo único Que me da interés De esta partida Quiero ver Si ellos juegan mejor Que el equipo de Luis Porque el equipo de Luis Es para coger Y tirarlo a la basura Hablando claro ¿no? Muchísimos fallos Y fallos de organización Y sobre todo El fallo principal Que he dicho ya 50.000 veces Tanto en el vídeo Que subí Bueno Empezando la serie Y en este Te pillas un personaje Para hacer lo que te da la gana Y no No tienes que hacer Lo que te dé la gana Como un personaje Tú te pillas a una Valkiria Porque tú con Valkiria Tienes que colocar buenas cámaras Y tienes que utilizar su habilidad ¿Vale? Tú te pillas una Ivana Para abrir Para ir reforzadas Tú te pillas a un Cermet Para ir a un sitio en concreto Y utilizar tu habilidad En el momento que utilices tu habilidad Y pares de utilizar tu habilidad Y hayas hecho tu labor Ahí si que puedes hacer Lo que te salga de la polla Pero cada personaje Tiene un labor Tiene una misión Si no completas esa misión No sirve para nada Es tan simple como eso ¿Vale? Y nada Simplemente eso La verdad Quiero ver como ataca El equipo enemigo Sinceramente Para ver simplemente Si hay diferencia ¿No? Porque es curioso Es curioso Como ver como juega Como juega la gente En este tipo de rangos Os recuerdo que en este caso Luis está en bronce 2 Y bueno Es complicado Yo entiendo De que sobre todo El solo que en estos rangos Sea complicado Ganar partidas Porque claro Tú intentas jugar bien Y acabas muriendo O tu equipo Tú intentas jugar bien Y tienes un equipo Que es un desastre ¿Vale? Por ejemplo Glory Pebles Pues claro El pobre Lo matan Y el pobre Dice Me voy Pues eso es una mierda Y has tenido mala suerte Porque te ha tocado Un equipo de mierda Y no hay más ¿Vale? Pero también Si que es cierto Que quiero coger esta partida Para que realmente aprendáis Y veáis que el error principal Está en que la gente No sabe lo que hace Cada operador Los atacantes En este caso Es la zona de pasarela De garaje ¿Por qué? Porque tú en el momento Que tomas pasarela A garaje Puedes venir perfectamente Con un compañero más Venir plantar aquí Y con garaje Cortas todo ¿Por qué? Porque tú te acercas A esta ventana Y ves las escaleras Tú te acercas A este conector O a esta conexión Que siempre se suele abrir Si no abren Los defensores Los atacantes Abren pequeños agujeros Para cortar En este caso La rotación De dentro de punto De dinero En este caso ¿Sabes? Entonces Es un punto muy importante ¿Por qué? Porque si los atacantes Toman garaje Y abren el bridge Las dos paredes Y consiguen entrar Y no hay nadie abajo En cuadrado Que pueda meterle Un C4 Por supuesto Tiene que haber ahí Un atacante cortando eso Han ganado la ronda ¿Por qué? Porque la persona Que está en garaje Literalmente no va a dejar rotar Ni al pavo Que intente entrar A la bomba Que está en dinero Ni al pavo Que intente rotar Por rojas Por el pasillo roja Por las escaleras rojas Que intente pasar Directamente a la bomba A servidores Y matar al que está plantando Entonces Garaje es muy importante Que lo toméis En este caso En el mapa de Clubhouse Siendo atacantes ¿Vale? Una cosa que también Me está costando creer Es como están tardando Tanto en En abrir Cuando no está Ni el CAIF puesto ¿No? Algo curioso La verdad Y Si mal no Estoy escuchando Creo que estoy Escuchando El arma del Cermite Peleándose con el Doc Que está en pasarela Esto es un error Y es lo que he comentado antes El Cermite Lo primero que tiene que hacer Es venirse A las dos paredes estas Con su acompañante Que en este caso Tiene que ser Thatcher Porque no lo ha maneado Coger Y abrir Y abrir las dos paredes Ha hecho como una L Y se ha encontrado Aquí a la Thunderbird ¿Vale? Entonces ya Los atacantes Tienen la gran mayoría De la ronda Hecha Porque ya han tomado Cuadrado Ya no pueden tirarse Cuatro por abajo Entonces el Cermite Necesita Abrir aquí Es el primero Que necesita Abrir ahí Porque si no abren ahí No van a conseguir Absolutamente nada Y si consiguen algo No es así Como se juega ¿Vale? La Maru Va a la decisión ¿Vale? El pushear Cuando no se tiene que pushear ¿Vale? El pushear Cuando no se tiene que pushear Porque si Yo te puedo aceptar Que tú Vengas por aquí En silencio Tú sola Tal No sé que Cuando sabes Que tus compañeros Se están pusheando Por el otro sitio No hace falta Ser Súper inteligente Para saber Que los defensores Por lo menos Van a estar atentos A donde se escuchen Los disparos Que en este caso Es en garaje Y en la zona de cuadrado Entonces sí Que venga una persona Por aquí Por construcción No es mala idea Pero esa persona De construcción Que vaya a entrar Para la zona de dinero Y vaya a ser Y va a ser El que va a abrir la bomba Y matar al pavo Que esté en dinero O al pavo Que esté en servidores Es el pavo Que tiene que ser Más listo Y es el pavo Que tiene que tener Mejor timing ¿Por qué? Porque este pavo Tiene que entrar En el momento Perfecto Para que El guarden O en este caso La valquiría No la mate Como tal Tú tienes que entrar En el momento Que tú digas Entro ya Que sé que no me está mirando Y me hago la ronda Ese momento Es cuando tus compañeros Hayan metido presión Por otro sitio Tus compañeros En este momento No han tomado Ni pasarela Tus compañeros En este momento No han tomado Ningún punto Que les comprometa A los defensores Rotar A todos Ninguno No han tomado Ni roja Escaleras No han tomado Pasarela No han abierto El bridge No han hecho Absolutamente Nada Entonces Tú no puedes Hacer esto No puedes hacer esto Para nada Puedes hacer esto Para nada Para nada No puedes hacerlo Y por cierto El Kaiz Se ha cargado En Ceremite Ninguno sabe atacar En esta partida Ninguno No saben atacar No saben atacar Que de verdad Es que no me lo creo Es que no me lo creo Que el Ceremite No sepa Que lo primero Que tiene que hacer Es irse A las dos paredes reforzadas Que están en perrera Coger y abrirlas Es tan sencillo Como eso En el momento Que las abres Te vas Te vas Y haces lo que quieras No está abierto Garaje Te vas para garaje Y lo abres Que para eso Tiene que haber una Ivana también No está abierto Construcción Y tus compañeros Dicen Hostia Tal no se que Nos tienen muy cubierto Por aquí Pasarle No podemos entrar Tal no se que A ti todavía Te queda una carga De Ceremite Pues rotar por atrás Y abrir la pared De construcción Fácilmente ¿Por qué? Porque todavía Te queda esa carga En el momento Que tú Gastas las dos cargas Bien Ya sea en este caso Una en la pared Reforzada de perrera Otra en la pared Reforzada de garaje O otra en la pared Reforzada de De construcción Si tú Gastas una Dos de tus cargas En estas tres posiciones Que yo te he dicho Es que ya has hecho Lo que tenías que hacer Ya está Ya Si pierdes la ronda Tus compañeros No es culpa tuya No es culpa tuya ¿Sabéis? Porque tú Has hecho lo que tenías que hacer Tú has hecho lo que tenías que hacer Y en este caso Los atacantes No han sabido atacar No han sabido atacar No han sabido Ponerse de acuerdo No han sabido Eh Eh Organizarse No han sabido utilizar La Las habilidades De cada personaje Nada tío Nada Si es que no han sabido Hacer nada La verdad Vamos a pasar en este caso Para la siguiente ronda A ver Los defensores Están defendiendo La zona de gimnasio ¿Vale? Bien ¿Qué tienen que hacer Aquí los atacantes? Bueno Lo primero que tienen que hacer Es abrir La trampilla de Alemania Con un Sledge Con un As Con una Sofía Eh Con una IQ Eh Con cualquier personaje ¿Vale? Eso es lo primero ¿Para qué? Para meter presión Es muy importante Meter presión Si tú esa trampilla No la abres Van a estar corriendo Por la zona de Alemania Como Pedro por su casa ¿Vale? Bien Una vez hemos hecho eso Bien Eh Ese Sledge Esa Sofía Ha hecho su trabajo También podéis meter Un poquito de presión Por la zona de CCTV ¿Vale? Siempre se suele Eh Eh Defender la zona de dinero Así que meter un poquito De presión En la zona de CCTV Si eres una Pues gastas un pepo En la zona de CCTV Para cuando vayan A esta ventana A hacer un run out Pues vayan un poquito Más cagados O comprometidos ¿No? Porque vean que tienen Una pared Eh Atrás abierta Etcétera Etcétera Bien ¿A quién necesitamos En este caso? Eh Necesitamos Un Thermite Te iba a decir Dos Breacher Pero no Necesitamos un Breacher Como tal ¿Vale? El mejor personaje Como mi punto de vista Para jugar En esta zona Es un Thermite ¿Por qué? Porque ese Thermite Lo que va a hacer Es abrir Las dos paredes Que están En la zona de baño ¿Vale? Que 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 Siempre suele haber Un banditrick Un castle Defendiéndola Etcétera Etcétera Esas dos paredes Tú las tienes que abrir 100% Con un Ceramite Pase lo que pase Por supuesto Si no la puedes abrir No es tu culpa ¿Por qué? Porque no se han pillado Una Twitch ¿Por qué? Porque no se han pillado Maverick ¿Por qué? Porque no se han pillado No podéis dejar Las cosas Tapadas Cerradas A los defensores ¿Por qué? Porque si no Van como Pedro Por su casa Van como Pedro Por su casa Y así No se ataca ¿Vale? Bueno Lo que ha hecho Esta Maru Ha sido de chorra Ha hecho un push Con la habilidad de Maru Y Y le ha salido De chorra ¿Vale? Pero bueno Esto no es lo que Se tiene que hacer Esto si la ha ganado La pierde Es indiferente La verdad Aquí 100% Tiene que venir Ya a un Cenobite Tarda muchísimo En hacer las cosas Tarda muchísimo En tal No sé por qué Tardan tanto En hacer Las labores Tan fáciles Que tiene un Cenobite Que es simplemente Abrir dos paredes Tío Os lo digo tal cual O una Ivana O un Maverick Simplemente tienes que Abrir dos paredes Tío Ya está No te pide otra cosa El equipo No te pide otra cosa El juego Simplemente que utilices La habilidad del personaje Si no utilizas La habilidad del personaje No sirve para nada Aunque tengas Un 5K 4K O seas el mejor Jugador Con la mejor puntería De este planeta ¿No? No sirve para nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque aunque tengas El mejor aim De este planeta Tío Joder Si tienes que entrar Es lo que comenté El otro día Si tienes que entrar Por una puerta O por una puerta doble O por una ventana Tío Puedes tener El mejor aim Del mundo Que si te toca Un defensor Paciente Y con dos de IQ Tío Te va a jugar bien Da igual que tengas La mejor puntería del mundo 50 personas No pueden pasar Por una ventana O 50 personas No pueden pasar Por una puerta pequeña Porque no caben 50 personas ¿Vale? Entre que una pesa 60 kilos Otra pesa 95 kilos No caben No caben 50 personas Por una puerta Y complicado Aunque se pongan de acuerdo Complicado Complicado Entonces tío ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Tipo Si el aim Importa en este juego Si es muy necesario Todo lo que tú quieras Pero bro También tienes que utilizar Cada habilidad Que tenga cada operador Ya está Es tan fácil como eso La habilidad Es más importante Que el aim Que tú hagas tu labor Como personaje Que en el juego Es más importante Que te hagas O no sé O que intentes hacerte A 3 pavos A 3 defensores A 4 defensores Es más importante Que eso tío Es más importante Que eso Porque si tu equipo Juega bien Y hace lo que tiene que hacer Cada personaje Y tal Tío Vienen solas Las kills Bro Vienen muy solas Porque poco a poco Los vais a acabar achicando Los vais a acabar Metiendo en un sitio Literalmente Y no van a poder salir De ahí Entonces ya con las piñas Con la gran aflas Los vais a matar fácilmente ¿Sabéis? Error De los atacantes ¿Cuál ha sido? Han puseado 1 a 1 ¿Vale? Han puseado 1 a 1 Eso suele pasar bastante Y pusear 1 a 1 Pues por supuesto Hace que Acaben muriendo Poco a poco Y no acabe En nada La ronda ¿Vale? Vamos a ver en este caso Esta ronda Como atacan la zona de taquillas Que me da bastante curiosidad Aquí lo que se tiene que hacer Mirar Aquí lo que se tiene que hacer Realmente Yo creo que con una Ivana Incluso te da tiempo Para hacer todo ¿No? Pero claro Ponerse una Ivana Es complicado Ponerse una Ivana Perdón No es complicado Es jugársela ¿Vale? Así que yo aquí Me pondría un Maverick 100% Me pondría un Maverick Me pondría Me pondría un Maverick Una Ivana Un Sledge Eh Una Sofía Un Ash Eh Y como último personaje Me pondría Me pondría una Osa Incluso Me pondría una IQ Para detectar a este pulse Que yo juego muchísimo con él En la zona de abajo Por si te quiere intentar Meter algún C4 Por el Por el Por el Por el Ojadro o algo Pero Realmente Eh Como digo Ivana y Maverick Yo creo que es muy Son muy Son dos operadores muy importantes En este punto Si está Maverick Baneado Eh Está Thermite ¿Por qué? Porque yo creo que Aunque Ivana pueda hacer todo Porque Ivana ahora Con los modos y tales Le apoya Aunque Ivana pueda abrir Las tres trampillas Una que está en chaquetas Otra que está Que está en bar Y otra que está en cocina Que por cierto No tiene que hacer otra cosa Literalmente La Ivana lo único Que tiene que hacer Es dronear Bar, cocina Y chaquetas Y abrir esas tres trampillas Es su labor Lo que tiene que hacer Ese personaje Y se va a tirar Casi toda la ronda Haciéndolo ¿Vale? Mira está Rosando Lo principal Voy a parar la ronda Porque no quiero que tal Entonces claro Ivana lo podría hacer Ella sola ¿No? Abrir La trampilla de chaquetas Abrir La trampilla de cocina Abrir La trampilla de bar Y luego Irse para la zona de túnel Y abrir Para que algún atacante Puse por la zona de túnel ¿Qué pasa? Claro Que dependes de un britcher De un britcher en la ronda Si ese britcher muere Ya estás jodido Aunque sé que es cierto Que por eso Metieron en este caso Las cargas electrónicas Estas que De Thermite ¿No? Que puedes abrir Una trampilla O lo que sea Que suelen Cogerse bastante poco ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que dependes de Ivana Si Ivana muere Estás jodido ¿Vale? Porque no tienes otro britcher Que haga el trabajo Que iba a hacer Ivana ¿Entiendes? Entonces si tú no abres La trampilla de chaqueta Para meter presión Para azul Estás jodido Si tú no abres La trampilla de bar Para meter La trampilla de moto Para meter un poquito De presión Cuando vayas a entrar A la bomba de bar A la bomba de mesa larga Como lo queráis llamar De iglesia Etcétera No haces nada Si no abres La trampilla de cocina Juegan como Pedro Por su casa En la zona de taquillas Entonces Es a lo que me refiero Por ejemplo El pulso aquí Va a jugar como quiera Va a jugar como quiera Sí que es cierto Que se ha puesto En una posición Muy arriesgada En la cual Los atacantes No le han mirado Porque no son O no se huelen esto Pero en rangos más altos Te van a mirar aquí Es lo principal Que te van a mirar Cuando vayan a entrar No Te van a mirar 100% Entonces acercarte Y ponerte aquí del tirón Es algo bastante arriesgado ¿Vale? Porque lo más seguro Es que tengas a un atacante Ya mirándote O a un atacante Que te haga prefer Y te mate ¿Vale? Entonces es tal ¿No? Pero bueno Han hecho un push agresivo Han hecho un rush Esto no está de mal Tampoco No está mal Hacerlo de vez en cuando No está de más Perdón No está mal Hacerlo de vez en cuando Cuando los atacantes O cuando vosotros veis Que los defensores Están jugando Pues muy diferente A lo que vosotros pensáis Y tal Pues decís Vale Pues nos pegamos una pushada Entramos Plantamos Y ya está Es tan sencillo como eso ¿No? Que me cortas Aquí la ronda Ah no Que se la hace la Thunderbird Bueno Yo me parto la polla La dropeada Que se pegan en este caso Los atacantes Mira Quiero comentar una cosa Esta ronda se pierde ¿Vale? Y esta ronda la ganan Los defensores Os explico por qué La ha ganado la Thunderbird ¿Vale? ¿Por qué? Porque los atacantes Se han vuelto locos ¿Vale? Esto suele pasar mucho Suele pasar mucho En el momento que tú crees Que la partida está ganada Te desmadras Te vuelves loco Y si el defensor Es más listo que tú Lo va a aprovechar A lo que me refiero con eso Es que tú Cuando sabes que la partida Está ganada En este caso Cuando ya has tocado Ha tocado el Sedax Eh Suelo Y ya está plantado Y literalmente Es muy muy improbable Que un 4 para 1 O un 5 para 1 Le monte Tú te vuelves loco ¿Por qué? Porque vas directamente A buscar al defensor Y la gran mayoría de veces Vas a buscarlo De manera Eh Solitaria Para querer Llevarte la kill Porque eso es lo que somos Unos fraggers de mierda Todos Yo también lo hago Entonces Ahí Está el error El pusear solo El piquear de solo A esta Thunderbird Porque como esta Thunderbird Tenga mejores reflejos que tú Y tenga mejor puntería que tú Vais a ir Cayendo como ovejitas Vais a ir cayendo Como 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 Sabes lo que te quiero decir Vais a ir yendo Uno por uno Todo el rato Y vais a ir cayendo todos ¿Vale? El problema está en eso El pusear Solo El que no tengas Un compañero detrás Para que te pueda hacer La Rayfrag Puseas solo Mueres Le da tiempo a cubrirse Luego a salir Y cargarte Y cargarse a su compañero Le da tiempo a cubrirse Recargar Salir Y a cargarse Al otro compañero Así Hasta quedarse En esta situación Entonces No os recomiendo que hagáis esto Esto me parece una dropeada Y esto me habéis visto muchísimo Hacerlo a mí Y Y que me ha pasado también Que esto Es normal que nos pase Así que chavales Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que ha sido una partida Bastante, bastante rara Donde los dos equipos Bajo mi punto de vista No sabían atacar Sinceramente Así que Nada chavales Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Como bien he dicho En la introducción del vídeo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Y nada Como digo Tenéis abajo en la descripción Mi correo Para que me podáis mandar Partidas En plata Platino Diamante Y champiñón Así que nada chavales Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao